Con sentimiento, mi gente. Cuando se acaban todas las palabras y ni siquiera puedes reemplazar cuando duele un cariño así del alma como el que tú me diste nada más. Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás que si volviera al pasado viviría despacio y te quisiera amar pero aquí estoy deshojando el dolor por donde quiera que estés en verdad dime qué hacer con este corazón que solo sabe extrañar y cantar busco a nadie que quiera culpar yo solo asumo esta pena sin fin de mi licencia y un beso sin pan que en este mundo no he vuelto a sentir. Hoy es licor Y un cariño de estos que no ha de llorar un cariño de estos que encierra pasión un cariño de estos que no ha de llorar un cariño de estos que encierra pasión hay amor del alma que se ha de cantar con lo más sublime de la inspiración como un dejo triste y como al recordar son dejos que salen desde el corazón y todo el mismo sentimiento mi gente que Dios me lo bendiga